... ... ... ... ... arranca un nuevo video una crónica de vuelo desde Santiago del Estero a Aeroparque domingo 19 de marzo son las 10 y media de la mañana ya está haciendo 30 grados así que va a estar pesado otra vez estoy grabando acá en el hotel y medio día más o menos ya para Aeropuerto arranca un nuevo video espero que lo disfruten nos vemos y 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 Gracias por ver el video 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 Hasta el próximo video Gracias por ver el video